Lewis Hamilton logró su victoria 97 dentro de la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Portugal 2021, consiguiendo además su segundo triunfo del año en una carrera donde cayó hasta la tercera posición. El inglés quedó por detrás de Valtteri Bottas y Max Verstappen en la primera parte de la competencia luego de un reinicio tras el único coche de seguridad de la carrera. El safety car salió del circuito para permitir a los oficiales de pista retirar los restos del alerón delantero del alfa de Kimi Raikkonen, desprendidos luego de que chocó contra su compañero Antonio Giovinazzi. Pero el siete veces campeón del mundo no tardó en ir por el holandés y después por Bottas para tomar la cima, reafirmando su posición con récords de giro después. El piloto de Mercedes solo perdería la cima una vez más cuando entró a boxes y dejó a Sergio Pérez en el liderato, a quien alcanzó en los últimos 20 giros luego de que el mexicano utilizó por más de 50 vueltas su juego de neumáticos medios sufriendo degradación. Aunque Verstappen finalizó segundo, su rostro a la final de la carrera pasó de la tranquilidad al enojo. El holandés y Bottas fueron llamados a pits en los últimos cinco giros con el único objetivo de montarles neumáticos blandos y buscar el punto adicional por vuelta rápida en carrera. El finlandés fue el primero en conseguirla y luego Verstappen respondió en una vuelta final de la carrera superando el tiempo de Valtteri. Pero su registro fue borrado luego de que los comisarios consideraron que excedió los límites de la pista en la curva 14. Detrás de ellos ubicó Pérez con su cuarto lugar, su mejor resultado en la era Red Bull. Lando Norris volvió a destacar en carrera obteniendo la quinta posición que, sumado con el noveno puesto de Daniel Ricciardo, ayudan a McLaren en su lucha por el tercer lugar del campeonato de constructores. El australiano se recuperó de una mala clasificación en la que fue eliminado en la Q1 y gracias a una estrategia de prolongar la goma media. Hasta la parte final de la carrera accedió a los puntos. Una estrategia similar siguió Fernando Alonso. Desde la posición 13 mantuvo la persecución sobre Ricciardo. Y con una serie de adelantamientos sobre Sainz, el australiano Igas Lee concluyó octavo, justo por detrás de su compañero en Alpine, Esteban Ocon. Este es el mejor resultado del bicampeón del mundo en su regreso a la Fórmula 1. Ferrari no consumó los deseos de ver a sus dos coches en los puntos. Carlos Sainz arrancó con el compuesto blando en la quinta posición. Y aunque al principio desterró a Pérez del cuarto, no le fue posible mantenerse ahí cuando el equipo le colocó el compuesto medio. El madrileño perdió el ritmo en la parte final de la carrera luego de 45 giros con esa goma y cruzó la meta en décimo primero detrás de Gasly. Leclerc, quien arrancó con el medio, tuvo una recompensa cerrando en sexto y sumando puntos importantes para la casa de Maranello. Aston Martin no sumó puntos a pesar de su estrategia dividida. Sebastian Vettel se mantuvo en el primer steam dentro de los diez primeros, pero una vez que recibió los medios, su ritmo y la estrategia de pits de sus rivales, lo mandaron hasta el décimo tercero, apenas por delante de Lance Stroll, quien fue el hombre que más exprimió los blandos con casi 40 giros. Con tres carreras en el campeonato, Lewis Hamilton amplió su liderato con 69 puntos contra 61 de Verstappen. Norris se mantiene tercero con 37 puntos contra 32 de Bottas, 28 de Leclerc y 22 de Pérez. La cuarta fecha del calendario será el Gran Premio de España el próximo fin de semana. Recuerda seguir toda la información de la Fórmula 1 y el Deporte Motor a través de la.motorsport.com